¿Qué onda Cookie Traders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Green Soul en el día de hoy. Estoy muy contenta porque bueno, fui temprano hace un par de horitas al Calabozo de los Olvidados. De hecho, esta primera parte que les estoy poniendo de fondo es de esa visita. Cabe mencionar que bueno, esta parte obviamente, por obvias razones, ya está en la parte de la edición del video. Entonces esta parte, ya para estas alturas, ya sé qué es lo que me tocó de loot. Y quiero mencionarles algo, yo siempre que voy al Calabozo, siempre grabo toda la visita para llegar hasta el cofre final. En caso de que me salga algo interesante, pues se los publico y si no, pues simplemente borro el video y ya está. Cabe mencionar que esta es la vez número 30 que asisto al Calabozo de los Olvidados. La semana pasada fui al Calabozo, creo que el jueves, dos veces en un día y el viernes volví a ir otra vez. Fui tres veces y con esta va a ser la cuarta vez. Estuve farmeando bastantes materiales para ir cuatro veces al piso uno del Calabozo. Y hasta la cuarta vez me fue algo bien, me salió algo bastante bien. Y bueno, a estas alturas les digo que yo ya sé qué onda. Les voy a colocar de fondo, de aquí del inicio, la primera mitad que hice sin voz. Porque la primera parte lo hice así. Nada más jugué y no hablé. Y hasta más tarde que regresé a mi casa, que fue que ya pude grabar la segunda parte. Y bueno, el punto es que, pues bueno, esta parte se las voy a poner acelerada. No sé, yo creo que en los mejores momentos. Morí una vez, morí una vez. Porque no quiero poner excusas, pero ahorita hace bastante frío aquí donde yo vivo. Y los dedos se me entumen. No puedo mover el joystick, se me queda pegado a veces. Pero bueno, en fin. Ya tenía bastante tiempo que no me mataban aquí en el Calabozo. Ya tenía varias veces. De las sextas cuatro veces que vine, hasta apenas hoy también morí una vez. Y fue realmente una estupidez. Me atasqué y fue un profanador y F. También les voy a colocar aquí de pantalla lo que sería el loot que me llevé. O bueno, el equipo que utilicé para el primer piso. Utilicé 36, no, 33 majoletas. 50 asesinas. Y 20 juguitos de vallas. Me sobraron creo que nada más 4 al final de todo. Para la primera parte, para limpiar lo que es todo el camino directo hacia el cofre final. No desviándome a las otras habitaciones para buscar los otros cofres. Directo al cofre final, pues me gasté casi... No me lo gasté casi todo. Bueno, se los voy a colocar aquí en pantalla las capturas. Porque no me acuerdo. Y ya limpiando todas las otras habitaciones. Para limpiar las otras habitaciones, no todas, ojo. Nada más las que te llevan a la ruta de los cofres secundarios. Por aquí les voy a colocar la captura de pantalla. Me aguantó bastante bien un traje de nivel 1 para todo el calabozo. Bueno, para todo el primer piso. Llevaba botas, llevaba pantalón y llevaba pechera de nivel 1. Y de nivel 2 lo llevaba el traje completito. Y fue el que me sobrevivió hasta el final. Igual les voy a colocar las 3 capturas de lo que fui gastando. La comida también se me acabó. Nada más me quedaron 4 juguitos de valla, me parece. Y pues creo que es de las veces que he ahorrado más comida. Vaya, que hay otras veces que me he traído lo mismo y me ahorro un poquito más de comida. La vez pasada, anterior a esta, ahorré 12 cinas, creo también. Creo, o algo así. Ahorré un poco más. Porque evité un poquito más los golpes. Estaba utilizando la horca para los profanadores en otras ocasiones. Y en esta ocasión, pues no, no me salió tan bien. Quise tratar de esquivarlos con una bastarda. Y entre las mesas y medio me salió. Les llegué a esquivar 1 o 2 golpes. Pero no mucho, me falta mucha práctica todavía. Pero ahí la llevo más o menos. Entonces les voy a colocar las capturas de cómo me fui equipada. Para que si alguien lo gusta checar y si le sirve a alguien, pues perfecto. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más les puedo comentar? Ah, sí, otra cosa. Por ahí, para los que no sepan, tengo un sorteo activo de 5 alforjas para Navidad. Voy a tratar de que por lo menos 3 sean de colores. De las nuevas alforjas. Y si no saben qué onda, por aquí en la parte superior derecha va a estar apareciendo el link. O la etiquetita para que seleccionen el video en donde les menciono las bases para poder participar. O si no, aquí en la descripción del video también tienen los requisitos. Vayan a mi servidor de Discord, ahí es donde tienen que dejar el comentario. Y por ahí también pueden unirse para compartir sus aventuras aquí en el juego. Sus loots. Para que compartan consejos con los nuevos. O si ustedes buscan algún consejillo y ya están empezando, pues por ahí también pueden pedir ayuda. Etcétera. Aquí en la descripción también va a estar el link a mi Discord. Y pues creo que básicamente sería todo. Los dejo ya con el resto de videos, espero que les guste. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós! Ok, creo que ya está cerca el cofre, lo puedo sentir. A ver, espérate, estoy teniendo un poquito de sed. Vamos a equiparnos esto. Y nos equipamos esto. Bueno, bebemos un poquito de jugo. Esto y esto. Antes de salirme del juego, me fijé que aquí había un olvidado, así que hay que matarlo. La primera parte... A ver, vamos a matar este con cuidado. Lento, 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 pero seguro. Voy a comer dos, por si acaso. O sea, rápido, rápido. Ok, nice. La primera parte, bueno, para empezar. Si me sale un buen loot en esta visita al calabozo. La primera parte yo creo que se las voy a acelerar porque no utilicé mi voz. Estaba grabando en un momento que estaba algo ocupada, digamoslo. Y no podía utilizar mi voz, simplemente lo jugué un ratito y ya. Según yo ya llevo casi la mitad del calabozo. Según yo. Vamos a ver qué tenemos acá abajito. Ok, viene... ¡Ay, profanador! ¡Profanador! Y un soldado leproso. Ok, el soldado leproso da igual. A ver, esta es la visita número 30 que le hago al calabozo. Si mal no recuerdo. Si mis cálculos no van mal. Estuve yendo bastantes veces últimamente al calabozo. Con esta sería la cuarta vez que vengo en estos días. Junté materiales para cuatro pisos, básicamente. Y no me ha dado ni madres. No me ha dado nada. Nada, nada bueno. A ver, por aquí había una mesita. En la que temprano que vine y que hice... Que bueno, que maté un profanador por aquí temprano. Había una mesita en la cual como que sí me... Sí me... Me salvé de dos golpes. Con la bastarda. Pero no me acuerdo dónde está la pinche mesita. Estamos teniéndose otra vez. Y... Vamos... No, creo que por aquí no es. Mira, ahí tenemos ese cuarto. Tiene un baúl. Ya no me acordaba. Al final yo siempre dejo los baúles secundarios. Siempre trato de llevarme todo. Todo, todo, todo. Creo que es más atrás. Corre, corre, corre. No, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Maldito pelón. Maldito pelón. Ah, no, este no está pelón. Bueno, quién sabe si este pelón. Vamos a beber un poquito de juguito. Y creo que es en esta... Entonces aquí. Es en esta habitación de aquí. O si no es en la otra. Es que había una mesa... En la que medio le esquivé los golpes al profanador. Creo que es aquí. Creo que es en esta rota. No sé. Bueno, lo voy a intentar. A ver si... A ver si me sale. No me sale muy bien. Me hace falta mucha práctica. Ya le he esquivado como dos golpes a los profanadores. Hay más o menitos. Que se quedó bailando. Ok, viene. Viene, 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 viene. A ver si me sale. No puede ser. Neta. Ahí está. No. No, 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 no. No, no, no. Ay, no. Ok. Bueno, volví. Este. Me mataron. Una estupidez. No se movió mi personaje. No quiero poner excusas, pero no se movió mi personaje. Pero bueno, en fin. Ya me mataron una vez. Ya tenía un tiempecillo que no me mataron. Mira, todavía tenemos 30 de cecina. Y 17 jugos de vallas. Creo que vamos bien en cuanto a comida. En cuanto a lanzas de carro me traje. Creo que eran 5 y una medio desgastada. Creo, no me acuerdo. Creo que vamos bien. Vamos bien con todo lo que llevo. Pues me mató el profanador. Creo que era en esta mesa entonces. No me acuerdo, no me acuerdo. No, debió de haber sido en la otra. Porque en esta no creo. No me acuerdo, no me acuerdo. Es que a ver. Se me quedó un poquito pegado el joystick. Debo de decirlo. No le di para moverse. Y mi dedo como que también se quedó bugueado. Mi dedo se quedó ahí pegado. Porque estaba muy entumido por el frío. Pero bueno, en fin. Ni modo, me mataron. Ya tenía rato que no me mataban. Así que da igual. Pues si le hubiéramos podido dar golpe por la espalda, ¿no? Ah, bueno. O sea, creo que si no nos hubiera visto. Creo que si le hubiéramos podido dar golpe por la espalda. Pero bueno. En fin. Voy a intentar hacer eso aquí en esta mesita. A ver si funciona. A ver si funciona. Y podemos matar al señor. Uy, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no. No se puede. Creo que tiene muy corta distancia la bastarda. Uy, demonios. Es que estoy tratando de practicar. Pero no me sale. Y aquí no hay algún... En esta partecita se podrá. No creo. Nada, aquí está bien pequeñito. No creo que se pueda. Córrele, córrele. Eh, necesito de estas cosas, de esto. Como estas paredes, no sé. Bueno. Vamos a ver si aquí funciona. Creo que aquí no va a funcionar. Córrele, córrele porque luego nos mata. Este señor anda medio agresivo. Ya nos mató una vez. Vamos a ver si podemos de acá. No, no se puede. Está muy... Es muy grande. Ok, creo que ya lo matamos con una lanza de carro. Creo. Creo que ya con la lancita le damos... Ay, no, 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 no. Corre, 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 corre. ¿Pero por qué? ¿Por qué le apuntas en la pancita? Ahí está. No manches. Pensé que le iba a cagar, eh. Pensé que me iban a matar otra vez. Al menos me salió más o menos bien. Necesito practicar mejor eso. De golpear a los profanadores estos. Con las... Con las estructuras o cosas así. Les digo que había salido... Creo que sí, entonces, en la otra mesa en donde morí. Solo que la primera vez que lo hice me salió bastante bien. Será porque estaba más concentrada. Ahorita si estoy hablando y estoy jugando como que me desconcentro. Y cometo puras estupideces. Me equipo esto en caso de que sea un pelón. A ver. Ahí hay una trampa. Qué bueno que la vi. Ahí está el pelón. Ahorita la desactivo porque si no... Ya he caído también en dos trampas, eh. En lo que vengo de camino ya me he caído en dos trampas. Y en una... Si mal no recuerdo, un olvidado me estaba golpeando. La libramos de puro milagro. Poseído. Y vamos a ver. Despacito. Llamemos la atención del que está ahí arriba. Quiero llamar la atención de ese que está ahí... Ahí está, perfecto. De ese que está ahí arriba. Para mayor seguridad. Y... A dormir. Perfecto. Bien. No sé cuánto falte. Creo que ya estamos muy cerca del cofre final, creo. Ojalá. Porque no sé si me alcance de comida. No sé si me alcance de comida. Creo que esta mazmorra ya me salió. En estos días que he venido... Voy a ver si no hay trampas porque no me fijé. Creo que no. Bueno, en fin. Creo que no hay trampas. Creo que esta mazmorra ya me salió en estos días que ya he venido a visitar el calabozo, creo. Y si mal no recuerdo, el camino es para acá arriba y no para la derecha, creo. Es que creo que es igual a la que ya había venido anteriormente, creo. Creo, creo que sí. No hay trampas. Casi, casi estoy segura que sí. Casi, casi estoy segurísima, segurísima. Uy, aquí hay mucha gente muy amontonada, ¿eh? Vamos a darle el pelón a este con cuidado. Ahí está. ¡Ey! No manches, ¿por qué fallo los golpes? ¿Por qué los fallo tanto? Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Todavía nos aguanta. Creo que sí lo hacemos, creo que sí lo hacemos, ¿eh? Ok, un engendrito. Vamos a ver si estos también me dan algo de suerte y me dan alguna daguilla por ahí o algo. Tengo cinco ahorita, pero no viene mal otra por ahí. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. Creo que aquí debe de haber sido un olvidado o algo. Vamos a entrar poquito a poco, poquito a poquito. Suave, suavecito. ¡Uy, profanador, profanador! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está, córrele, 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 córrele. Sabía que me iba a tocar este señor. No sé si en estas columnas intentar matarlo. Estoy segura que no me va a salir. Pero necesito practicar. Voy a intentar aquí en esta mesita a ver si funciona. Que no creo, pero debe de funcionar. Debería. Debería de funcionar. Y siento un poquito de lag. Quién sabe por qué. No, es que aquí no se puede. Es imposible. Aquí no se puede. No. No, aquí no se puede. No, pero ¿por qué le dejas que te golpeé? Cookie, ¿qué estás haciendo? Voy a tratar de intentarlo en estas columnas, yo creo. Porque si la veo complicatres de que se puedan estas mesitas. Aquí no creo, ¿verdad? Aquí va a estar bien complicado. Ahí sí, sí o sí me va a dar. Está muy pequeño el espacio. Pues voy a intentarlo aquí en esta columna. A ver cómo me sale, ¿va? Uy, no, no, no. Me salió un poquito mal. Creo que ya sé más o menos. Me hace falta práctica. Me hace falta práctica. Hay que poner todo en práctica nada más. Y ya con eso las hacemos. Ay, no. Ay, no, no, no. Esta vez me salió asqueroso. Mira, mira nomás la salud que me dejó. Mira nomás la salud que me dejó. Londo me había fijado. No me había fijado. Estoy a uno. Estoy a uno. Con esto. Ahí está. No me había fijado. Me dejó a uno. Me dejó a uno. Vamos a ver. Ahí está otro señor feo de esos grandotes. Creo que es un olvidado. Hay que matarlo primero, yo creo. Porque está ahí en la mera entrada. Va a ser imposible que no nos vean. Es un olvidado, es un olvidado. A los olvidados sí o sí no me arriesgo a intentar matarlos así. Porque estoy segura que si lo intento, ni voy a esquivar y me van a matar. Dos, tres, corre. Ese último golpe me lo llevé de gratis, ¿sí? Me lo llevé de a gratis. Me lo comí con papas ese golpe. ¡Uy, no! Se buggeó. ¿Qué pez? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El señor olvidado. Se puso a bailar ahí con la pared. Un perreo intenso. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Eh, a ver. Vamos para acá. Colocamos esto aquí. Y vamos a... Vamos a ver. Tenemos un poseído aquí en la entrada de la derecha. Digo, sí, de la derecha. Que yo me acuerde... En la otra mazmorra a la que vine. Si es exactamente igual... El último cofre queda para la derecha, creo. O es lo que yo recuerdo. Uy, veo ahí una trampa. Veo una trampa ahí en medio. Veo una trampa ahí en medio. No manches, neta. Pero mi moneta pendeja, ¿o qué? ¿Por qué apunta para otro lado? ¿Qué pido? ¿Por qué apunta para otro lado? Vamos a ver con cuidado y... Uy. Olvidado. ¿Será muy arriesgado si lo dejo ahí? Yo creo que sí. Lo voy a terminar llamando la atención. Y capaz que me atasco hasta con la trampa y todo. Voy a intentar matarlo rápido. Igual si alcanzamos con la bastarda. Vamos. Uy. Corre, 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 corre. Agua es con la trampa. Agua es con la trampa. Vamos a matarlo por aquí. Comemos uno. Y boom. Y boom. Y boom. Nice. Nice, nice, nice. Los olvidados ya no dan miedo. No dan miedo. Los profanadores aún todavía les... No les agarro bien la onda para matarlos rápido. Pero bueno. A ver. Vamos a... Según yo. Según yo, sí. Si el calabozo es igual que la otra vez que vine. El cofre final está para el lado derecho. Según yo. Vamos a ver si es cierto. Y... Vamos a ver. Vamos a abrir. Y tenemos... Uy, nice. Que sí. Que sí es la misma mazmorra que hice. Creo que el jueves. Creo que la quiso el jueves. Creo que es una de esas dos mazmorras que hice ese día. Creo. Tenemos lamentablemente un profanador. Creo luego lo hago aquí en el inicio. Nomás de empezar. Vamos a... Tratar de hacer eso aquí en esta columnita. Pero... Uy. No me salió. Aquí. No. Acá. Acá. Aquí mismo. Aquí mismo. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vente para acá. ¿A dónde crees que vas? Vente. Vente. Vamos a pelear. Ok. 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 Uy. No, no. No me salió. Creo que no. Creo que no me salió. Ok. Bueno. No sé. Creo que lo estoy haciendo super mal. Pero bueno. No. No creo que me haya salido bien. Pero... Bueno. Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Eh... Vamos a quitarnos esto. Esto. Eh... No. Las botas no. Lo que nos vamos a quitar es esto. Y así mero. Vamos a ver qué más tenemos. Espero que no haya mucho profanador. Espero que no haya dos. Ni tantos olvidados. Ok. Engendrito de la plaga. Ay. Que viene un olvidado. Viene un olvidado. Creo. Creo que sí es un olvidado. Sí, sí es un olvidado. Porque los profanadores no salen tanto. A ver. Le queda un golpecito a mi bastarda. Voy a aprovecharlo con este. Vamos a darle otro golpecito. Y nos cambiamos rápido de arma. Maté como a tres engendros. Ahí adentro de la habitación final. Solamente que esa parte yo creo que no la van a ver o algo así. Uy. Corre, 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 corre. Ahí está. Vamos a dar aquí para esto. Y vamos a darle. Va. Me voy a comer una... Uy, no. Ese último golpecito. Ese último golpecito se lo hubiera dado con la lanza. Pero bueno, me buggeé. A ver, yo creo que las partes más lentas o donde mato a los engendros y esas cosas yo creo que las voy a cortar. O las voy a acelerar, no sé, para que no se haga tan tan largo el video. Nada más voy a dejar las partes más intensas. Entonces, por aquí maté a como dos engendros. Estaban aquí en los extremos. Del lado derecho y del lado izquierdo. Me voy a quitar el traje de nivel 2. Voy a seguir gastando el de nivel 1 por si me sale algún poseído o algo así. O si me siguen saliendo engendros y eso, pues más fácil, ¿no? Ahí está, córrele. En el poseído. Vamos a mostrarlo rápido. Y mira, le estoy agarrando creo que bien a las armas. Creo. Creo, creo. Obviamente se me van a gastar todas si limpio todas las habitaciones. O si quiero acceder a todos los cofres. Vamos a... Uy, que no pude tirar. Bueno, es más lenta el usuario del alba. No me gusta mucho por eso. Eh... A mí me gusta abrir los cofres secundarios también. Porque ya me di cuenta que se da buenas cosas. Igual yo me llevo todo. Todo lo que hay en el calabozo yo me lo llevo todo. No desperdicio nada. Y la última vez que vine me dieron unas botas. De nivel 4. Ok, vamos a... Ok, puro poseído. Creo que hay aquí ya. Creo que es puro poseído. Puro poseído. Más sencillito. Perfectiño para mí. Poseído. Nice. Perfecto. Que sean puros poseídos. Que sean puros poseídos. Ahí está. Vamos a cambiarnos esto. Y... Vamos a ver... Que esta... Ahí está. Perfecto. El otro no me ve. Nice. La más arrebordeada me encanta. Porque... Porque, a ver. Es bien rápida esta arma. Y facilita muchísimo las cosas. A ver. Vamos a colocarnos esto así. Voy a ahorrar... Esas 7 de sesina. Por si llega a salir algún... Olvidado o profanador en el último. Nomás me voy a comer una. Y de acá... Ah, que si soy pendeja. No me... No me equipé... Eh... La pasiva de la bastarda. Bueno, en fin. Igual él tenía para el lucero y para la masa arrebordeada. Así que... Creo que está bien. Vamos a ver esos que son. Es un engendro. Ah, ok. Nice. Perfecto. Engendrito. Vamos de nuevo. Vamos ahora por... Eh... No sé si esos últimos serán poseídos. Yo digo que no. Si acaso alguno debe de ser algún profanador o algo así. Estoy segura que casi uno de ellos es un profanador. Estoy casi segura. Pero... Ojalá y que mejor son olvidados. Prefiero que son olvidados, eh. Prefiero que son olvidados. A ver. Por acá que tenemos... Vamos a ver... Nice. Nada más. Ni nada menos. Ni nada más que un poseído. Nice. Nice. Falta que el otro también sea un poseído. Qué suerte. Qué suerte si es un poseído. Qué suerte. Voy a tratar de ver por acá arriba. Porque creo que por acá arriba sí le puedo dar golpe por la espalda. Creo. Creo que sí. Vamos. Ay, no. No es un poseído. Es un profanador. A ver. Vamos a equiparnos. Esto así. Vamos a ver si le podemos dar golpe por la espalda. ¿Podremos pasar por acá atrás? No. No puedo. ¿Cómo que no puedo pasar? Soy muy gorda. Soy muy gorda al parecer. No puedo pasar. Bueno, por el otro lado supongo yo que sí voy a poder darle por la espalda. Así que, let's go. Sin que nos vea la brujita. A ver si la bruja me da un incienso o algo. Porque me faltan solamente cinco para montar el altar. Y una reja. Nada más. Es lo único que me hace falta. Ok, nice. No me ve, no me ve, no me ve. Nice. ¡Órale! Nice. Vamos a darle aquí de una vez. Otro golpecito para que nos venga siguiendo. Y vamos a equiparnos esto. Ok. Vamos a equiparnos la asesina. Vamos a aprovecharla. Ahí está. Dos golpecitos y nos movemos. Dos gol... A ver, vamos a intentarlo. ¡Ay! ¡No, no, no! No me salió. No me salió. No se movía. Estaba muy cómodo el señor este acá golpeándome. A ver, se me sale. ¡Uy, no, 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 no! Es que no me sale. No me... ¡No, no, no, no! ¡Ay! Que me atasqué, que me atasqué. Es que no me acomodo, no me acomodo. Bueno, ya. Mi pex ya así como caiga. Me comí las últimas asesinas. Creo que lo güey. Le di sin querer dos veces, creo. No sé cuántas había, pero creo que le di dos veces sin querer. Y pues F la cajetíe. Me tragué la asesina sin querer queriendo. Vamos a matar a la bruja rápido por la espalda. Me voy a equipar el trajecito de nivel uno. Porque ahorita voy a tratar de limpiar las otras zonas en donde hay cofres secundarios. Para ver si consigo alguna parte de armadura. O por ahí me han dicho que sí da armas. Ahí está. ¡Oh, nice! ¡Nice! Un incienso. Genial. Ese sí me gustó. Ese sí me gustó. Para que veas. Eso sí me gustó. Pues bueno, ahí está. Con esto terminé el calabozo. Nada más para el cofre final. Ahí le tomé captura. Y ahorita checamos qué es lo que podemos encontrar en los cofres secundarios. Ojalá y me dé algo bueno esta vez. Por favor. Ya vine cuatro veces casi seguidas. Ya me va a tocar farmear bastante para el evento de Navidad. ¡Nice! ¡Nice! ¡No manches! ¡La última pieza para la silla de tortura! ¡La conseguí! ¡Lol! ¡No manches! Me costó. No tienen una idea. Visita número 30 al calabozo. Conseguí la última pieza para el altar. Digo, para el altar. Para la silla de tortura. Eso significa que próximamente tendremos piso 2 del calabozo de los olvidados aquí en el canal. Eso me da un poco de miedo, la neta. Y piso 3. Tengo un poquito de miedo. Pero ya lo conseguimos. Lo conseguimos. ¡Nice! Bueno. Me llevo el incienso. Lo voy a guardar de una vez por aquí. Voy a dejar cosas aquí en el cofre final. Voy a dejar aquí lo que no ocupe. Y ya al final vengo por todo. Voy a checar los otros cofres secundarios. A ver qué es lo que me dan. Y rápidamente nos vamos a mi base con todo el loot. Y montamos de una vez la silla. No manches, qué emoción. Buenas, buenas, buenas tardes. Ya estamos en mi base. Ya estamos en mi base. Ahora sí, ya tengo lista la silla de tortura. Por ahí tengo un intruso que se metió. No sé cómo, pero tengo un intruso. Aquí tengo las otras 3 piezas. No las he montado. No las he montado, pero ya está. El brazalete con púas era el único que me faltaba. Me costó la visita número 30 al calabozo. Vamos a colocarla. Ya está todo. La colocamos. Y no manches. No manches. Este es un momento épico. Vamos a darle a ensamblar. Ah, todos los objetivos. Ah, no sabía que era misión. Lo conseguimos. No sabía que era misión. Pues bueno, chicos, ya hasta aquí vamos a dejar este video. A ver si no dura bastante porque sí me hice un poquito más de hora. Una hora como con 3 minutitos para toda la grabación de este video. Así que voy a tratar de hacer cortes para que no se haga tan largo. Igual espero que les haya gustado. No pensé que me fuera a salir ya la última pieza. La neta, iba sin esperanzas ya de que me saliera algo bueno. Pero lo conseguimos, lo conseguimos. Quiero mencionarles algo que quizás ahorita no haga el piso 2 porque ya me quedé sin recursos. Fui 4 veces en estos días al calabozo, al primer piso. Entonces todo me lo acabé. Así que quiero de momento enfocarme en conseguir materiales para el evento de Navidad porque ya casi viene yo creo. Y quiero hacer primero lo de Navidad y ya después quizás hagamos lo del piso 2 y piso 3 del calabozo. Así que bueno, denme chance para recolectar materiales. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse. Bye. ¡Gracias!